¿Vosotros habríais soñado de ser youtubers? No. Esto ya menos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo de Caranchoa, que bueno, yo creo que habrá ganado bastante dinero con esta causa. De hecho, Hawkers, que es una marca muy transficiosa de gafas, que seguro ya casi todos los trabajáis aquí en adelante, ya ha comprado un canal con unos cuantos miles de su repartidor de ACM y la verdad que está súper gracioso. No sé si él tenía pensado ahorrarse de esa manera o ganar dinero sin internet, pero bueno, la cuestión es que al final más o menos ha llevado un camino, ¿no? Que bueno, que quizás sea muy fruto y muy prisionero de la ZAR. Lo que tenemos que intentar evitar aquí un poco ese concepto de violeta rusa es evitar en la medida de lo posible la ZAR y trabajar con estrategias concretas y definidas que seguro que van a aumentar nuestras posibilidades de tener suerte. Bueno, vamos un poco al día, ¿vale? Fijaros, yo lo que voy a hablar es de esto. No voy a hablar de otra cosa, simplemente tres pasos muy claritos. Luego, si queréis entrar en mi blog, en www.insidoperez.com colgar esta diapositiva para que la podáis descargar sin ningún problema, ¿vale? Fijaros, yo lo que hago es primero, análisis de mercado. ¿Y qué vamos a analizar en el mercado? Tendencias de palabras clave. Es decir, si nuestro producto, nuestro servicio, a través de las palabras clave, se busca en internet. ¿Veis más de la competencia? ¿Qué es esto que se ha llamado a toda la vida? ¿Qué es lo que se ha llamado? 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 hacer un análisis de que haces los competidores. Posicionamiento de nuestra marca, cómo está posicionada con las competencias, y ya está. Pasada, pasada, te preocupéis, adelante. Buenas tardes. Tenéis que pasar por aquí y... Entonces es un producto asquerino. Tenéis que pensar qué tipo de productos tenéis vosotros. Yo con la experiencia les funcionan mucho mejor los productos vitaminas. Es verdad que los productos asquerinos son de trabajo, tenemos que medir muy bien los resultados. Leads, que son los clientes potenciales, tenemos que medir nuestras ventas, pero fijaros que he puesto en mayúscula y en negrita los márgenes. No os podéis imaginar la cantidad de e-commerce, la cantidad que venden un montón y tienen dinero cuanto más venden. Y esto hay una frase que a mí me gusta mucho que es las ventas esclavizan y los márgenes de alija. Y luego al final, por supuesto, la satisfacción de usuario. Porque el mejor público objetivo que tenemos en nuestra tienda online o en nuestros servicios, el mejor cliente potencial que tenemos es la persona que ya nos ha comprado. Tenemos que intentar replicar ese tipo de ventas para conseguir venderle una y otra vez. Gracias.